y hola amigos y seguidores de nuestro canal time machine hoy estamos muy contentos porque hemos comprado una sábana para el fondo de nuestros unboxing hasta mañana miremos a ver qué es lo que nos llegó utilizamos nuestro cúter con las medidas de seguridad vemos aquí que nos ha llegado maravilloso nos ha llegado nuestro dron mavic pro el dron más moderno del mundo se podría decir maravilloso tenemos nuestro nuestro súper pequeñísimo dron que cabe en la palma de la mano que viene con sus hélices inferiores las posteriores no las trae instaladas las inferiores sí con sus motores brushless es decir sin escobillas en la cámara tipo domo maravilloso dron que tiene una autonomía de 27 minutos de vuelo aquí que vienen las propelas las propelas plegables sus respectivos juegos vienen dos propelas que son plegables para el control de nuestro mavic con la parte de abajo que es el adaptador para los teléfonos celulares ahí tienen teléfono celular el puerto tipo usb para hacer las respectivas conexiones y las dos antenas las dos respectivas antenas para tener un rango de alcance de siete asombrosos kilómetros de alcance que tiene este pequeño pero super poderoso dron aquí miramos vienen un cable tipo usb para conectar el teléfono celular el cable usb para conectar a la toma de corriente hacia la carga de las baterías y sin lugar a dudas este que es el cable que se conecta a la fuente a la fuente de poder aquí estoy seguro que aquí vienen las instrucciones los manuales de DJI efectivamente DJI MAVIC PRO el mejor dron del mercado en este momento y el puerto de carga DJI me mandaron una tarjeta es una empresa de la compañía que nos suministró el dron la empresa MAGIC SKY que tiene su sede en China porque lo he traído directamente de China dice gracias por elegir MAGIC SKY o cielo mágico esperamos que usted tenga una experiencia de compra placentera nuestro equipo de servicios de servicio del cliente estará contento de ayudarlo en cualquier pregunta fundados en el 2008 MAGIC SKY o cielo mágico es el líder en el suministro de soluciones de aviones no tripulados y aplicaciones y también es el distribuidor autorizado de famosas marcas en la industria como DJI AMIMON AMIMON AMFREEL no las conozco pero tenemos que investigar cuáles son estas empresas y qué productos nos venden bueno muchas gracias a MAGIC SKY que nos ha mandado una tarjetita muy bonita como les venía comentando nosotros hemos adquirido la versión combo miremos qué dice en la versión combo ok entonces en la versión combo tenemos un puerto de carga para tres baterías una y dos baterías inteligentes y vemos que vienen en estos pequeños en estas pequeñas carteritas veamos a ver qué más hay acá más propelas sí señor más propelas cuatro propelas en la caja principal cuatro propelas unas de repuesto y un juego completo para reemplazar y esto que es el kit para el adaptador del BEI la otra batería inteligente que no venía en una caja un cordón para el cuello fabuloso de la empresa MAGIC SKY un cordón para el cuello chévere un adaptador de corriente pero este adaptador de corriente es el estilo europeo necesitaré un adaptador para el estilo de nosotros que es el estilo americano y este es el carrilito para poder cargar nuestro fabuloso FANTOM no, ¿cuál FANTOM? nuestro MAGIC PRO todavía estaba pensando en mi buen amiguito nuestro FANTOM 3 no pero este es nuestro MAGIC PRO y este es un bello carrilito en donde podemos transportar nuestro nuestro DRON el carrilito autorizado en el de la empresa por supuesto trae tres estuches para el transporte la correa un bolsillo, dos bolsillos y un bolsillo lateral pues muy bonito me quedo muy satisfecho ah, miren para colocarlo en la correa que bien muy satisfecho con nuestro pequeño amigo MAGIC PRO y así queda instalado nuestro pequeñino estimados amigos de nuestro canal Time Machine espero que hayan disfrutado este maravilloso unboxing que les he traído en esta mañana y que también hayan disfrutado de esta maravillosa sabana que compré para que los objetos puedan resaltar y no brillen en la superficie fría como lo es el video de este escritorio estimados amigos no me resta más sino desearles un feliz día un gran abrazo para todos ustedes y felices vuelos y felices videos un feliz día y Gracias por ver el video. 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 Gracias.